Soy el ingeniero Alejandro Beraza, director de Clúster Automotriz de San Luis Potosí y para empezar quisiera agradecer al CONALEC esta invitación para participar en el evento que han estado organizando y que va mucho hacia los técnicos que ustedes están formando en cuestiones técnicas. Cabe aclarar que para la industria que represento, que es la industria automotriz en México, es muy importante contar con técnicos muy capacitados, sobre todo en temas de conducción interna, temas de soldadura, temas de hojalatería, temas de pintura, para que sean aplicables a la industria automotriz. México que tanto requiere de técnicos con excelente preparación. Espero que todos los muchachos que están participando se motiven a seguir con su carrera técnica y sobre todo a participar en la industria automotriz, que es una de las industrias más importantes en nuestro país. Gracias y un saludo a todos ustedes. ¡Gracias!